Porque a esta hora acaba de finalizar la reunión entre el gremio de los taxistas y la Secretaría de Movilidad que tenía como fin pues llegar a un acuerdo para levantar el paro programado para hoy. ¿Hubo o no acuerdo? Camilo. Lina, pues no hubo acuerdo y lo que se ha manifestado por parte de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Gobierno y también de Seguridad, es que se intentó dialogar con los taxistas y darle tres puntos importantes de lo que ellos estaban pidiendo para poder mirar esta situación que ellos están reclamando. Una de ellas es el tema de lo que tiene que ver con todo el tema de plataformas digitales y las prestaciones que se están dando por parte de algunas personas. Sin embargo, ellos propusieron dar cifras y datos de los operativos que vienen avanzando por parte de las autoridades en contra de esta situación. Aparentemente ellos no aceptaron a vacilo, ha informado la Secretaría de Movilidad y de Gobierno. Asimismo, otros dos acuerdos importantes entre ellos que estaban dando, sin embargo, no se entregaron detalles acerca de esa situación. Por parte de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad informaron que se estará preservando toda la situación de movilidad en la ciudad en caso tal de que se nuevamente a generar manifestaciones o bloqueos en los diferentes corredores viales. Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad de Yanir Ávila. Desde la Secretaría de Seguridad, Movilidad y Gobierno se adelantarán las acciones pertinentes para garantizar la movilidad en Bogotá. Frente al anuncio de las convocatorias de bloqueos, ellos están haciendo sus evaluaciones. No nos dieron una información real, no hubo un pronunciamiento real frente a las autoridades. No obstante, nosotros somos garantistas de hacer todas las mesas de diálogo. Se abrieron tres espacios para que se pudiera participar. No obstante, se reitera que desde la Secretaría de Movilidad mantenemos una mesa de diálogo. Además, desde la Secretaría de Gobierno nos manifestó que no se permitirá que se generen bloqueos y afectaciones a la movilidad para aquellas personas que normalmente estén utilizando el sistema de transporte público o se estén movilizando por los diferentes corredores de movilidad. Estamos preparados, no vamos a permitir ningún bloqueo. Por supuesto que si a la policía le tocará actuar en los bloqueos, lo seguirá haciendo para garantizar la movilidad de la ciudad. Hoy lo hemos garantizado, en este momento, como lo decía la Secretaría de Movilidad, no tenemos ningún bloqueo. Además, el componente Transmilenio está funcionando normalmente hasta el momento, incluido Soacha, que fue un punto que hubo algunas manifestaciones esta mañana. Como ustedes escuchaban, por el momento lo que ha confirmado el Secretario de Gobierno es que no se ha registrado ningún otro tipo de bloqueo en los diferentes corredores viales de la ciudad ni afectaciones al sistema de transporte público, prestando el servicio con total normalidad, incluso en el sector del municipio de Soacha, donde en horas de la mañana se presentó bastante afectación a la movilidad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias!